Música Música Pero contigo está normal Sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por una mañana Sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas Sabes que soy yo El mal que te va a irme loca Si pasemos que te va a dar la nota Probate nota Do you know who is this? Peace me El mal que te va a irme loca A veces va que te va a dar la nota Probate nota y explota Toca ahí Como así Fue así Probate nota Probate nota y explota Peace me That's right I'm the king, I'm the nerd No sé nada, yo soy Johnson Yo no estoy tan flaco, yo tu flow Esa carita suelta y talacón I'm the king, I'm the king, I'm the king Estoy quiet, te muerdo, tú estás joven Esa carita suelta y talacón It's Jane It's Me encanta Me encanta Me encanta Y el cuch Festival Es que el chocolate está asado Todo está normal Pero con ti va a ser normal Sin ti me siento mal Me encanta Me encanta que te vuelve loca Si me hace buen que te va a derrotar Probé tu nota You know Kiss this Kiss me No hay más que te vuelve loca Parece buen que te va a derrotar Probé tu nota y explota Te jade Como así Fácil Si me hace buen que te va a derrotar Probé tu nota y explota Distrito Just right Si te nota Te nota Te nota y explota Claro chica Hoy no hay nada que se te hago en los goles Si no volvamos a ganarte Suba mi calma Eso no sé qué pasa Subestiones Vovitando flaubert Acostúmbrate Dos mil treinta y pico No hay nada que se despegue Quizás No hay nada Tres 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 Gracias por ver el video.